Todo comenzó La noche en que te vi Por primera vez Te acercaste Y me hiciste brillar Bailamos Disfrutamos Brindamos Fue una fiesta ideal Nuestra noche fue especial Nuestros cuerpos vibraron Luces apagadas Solo se encendían Eres mi luz Luces apagadas Están encendidas Eres mi luz Ya no hay No hay oscuridad Un mundo soñado Un deseo logrado Y nuestro amor Sincero Y verdadero Dos almas Estás latiendo En En Un sentimiento No hay oscuridad No hay oscuridad No hay oscuridad Eres mi luz Ya no hay oscuridad Ya no hay oscuridad Antes de conocerte Antes de conocerte Te iluminan Te iluminan Eres mi luz No hay oscuridad No hay oscuridad No hay oscuridad Y Un sentimiento No hay oscuridad